Adelante nuestro, adelante de Mara, mi hermana, que tenía meses y yo que tenía tres años más o menos. Fue en una plaza, cercano al mediodía era, por la luz del sol, y estábamos jugando y de pronto bajan de un microescolar fuerzas de seguridad. Entonces, ella se pone nerviosa, nos empieza a saludar, a besar, es una cosa así muy, de repente, que yo me acuerdo de, no entendía por qué, de repente me estaba abrazando y besando como si fuese la última vez. De ese día yo tengo imágenes un poco borrosas, yo hoy no sé qué cosas las viví realmente y qué cosas las soñé o las imaginé. Fue todo muy rápido, o sea, no, lo único que me acuerdo que me pareció raro que de un microescolar salían uniformados y eran muchos, no eran dos. Ahora pienso como que vi cuando lo asesinaban a mi viejo, de hecho, tengo una imagen como que los letras estaban entrando por el pasillo, entran al patio y ahí lo matan. Entonces vi cuando a mi mamá la tiraron para el baño, ¿no? Y mi papá tenía un fibrón, creo que en el bolsillo, no me acuerdo bien. Entonces empezó a escribir y terminó escribiendo la puerta, este, tirado en el suelo y con un militar con un pie arriba de su espalda. Y bueno, el mensaje fue, Yamila te quiero mucho y a tu mamá la amo. Y se acerca ella hacia ellos, la encapuchan y se la llevan. No, no me daba cuenta, no dije, uy, se la llevaron a mi mamá, no me di cuenta. Y era como que, no sé, como una cortina que se cerró y que no me daba cuenta qué pasaba. No, no me daba cuenta.